Preocupación en Santiago, esto por el aumento de los casos de COVID-19 y la demanda de internamiento, principalmente de la población joven. Deyanira López nos informa. Veamos. Se incrementa el internamiento por COVID-19 en Santiago. En el caso de la Clínica Unión Médica del Norte, la unidad de ventiladores está repleta en un 100%, unidad de cuidados intensivos en un 90% y camas regulares un 50%, lo que preocupa al sector médico, pues de continuar las cifras podría haber un rebrote en esta parte del país. Han visto los desórdenes en los barrios importantes, las autoridades entiendo que han jugado su rol, pero es la población la que no está respondiendo a las recomendaciones emanadas del Gabinete de Salud del Gobierno Central de la República Dominicana. Y lo más importante es la conciencia, volver a posición anterior, los primeros, cuando todo el mundo tenía miedo del COVID a principios de marzo del año pasado, todo el mundo se recogió, todo el mundo estaba tranquilo, pero la gente ha relajado las medidas, no toma los controles y le ha tomado lo peor confianza al virus. La doctora Verónica Locuar indicó a su vez que los pacientes de COVID que llegan hasta el centro no se han vacunado. Es real, más del 80% de los casos de los pacientes que hemos recibido no se han vacunado y hemos recibido también gente joven, que anteriormente hablábamos de que los pacientes que veíamos más complicados eran pacientes de más de 60 años. Esta considera que las medidas restrictivas deben ser retomadas también en Santiago, pues de continuar la situación de flexibilización, la falta de conciencia de la población que no cumple con los protocolos sanitarios, habrá un rebrote a la vuelta de la esquina. Desde Santiago, de Yanira López, CDN.